Julián pero es cierto Ricardo Pérez si te quiere que arregles a tu te conectar Haciendo una mueca cara con simbólicos En un carácter con simbólicos En un carácter con simbólicos Que bueno que bueno que no vende Otro fue por 20 cajas Que bueno que tu mamá si se deja vender por 10 baros Y te da feria wey Tu puta madre Tu prima puta, tu hermana Sándalo ¿Tara chan? ¿Que has baneado Iker? ¿Que vas tan banado Iker? Mejor banais el joel Oye quién ? Y así es como ladran los perros